...quien será el encargado de presentar al caballo Mantel en el clásico presidente de la república. Tiene gran oportunidad de ceñirse por primera vez este magnoevento. En su última presentación el caballo Mantel fue capaz de arribar tercero de Sindabat... ...con un handicap bastante alto de 60 kilos. Ahora en una carrera bastante pareja, lleva 57 kilos y con unas condiciones óptimas por las cuales se está atravesando. ¿Cómo ha sido el plan de entrenamiento, Carlos, con este ejemplar? Bueno, tú sabes que esta es una de las pruebas más importantes del calendario venezolano. Y el caballo, como es la distancia un poco más larga, se alarga un poco más. Se le da un poquitico más de intención al final. Para que el caballo sienta más fuerza al final. Hay que acordarse que él ya es un caballo rematador nato, es un caballo de distancia larga. No me cuesta tanto como otros caballos que hay que alargarlo poco a poco. Porque él es un caballo que ya la resistencia la tiene. Es lo que hay que darle ya es, aunque sea, le trato de buscar un poco de velocidad. Y tendiéndolo un poco siempre para que el caballo vaya a tratar de que el caballo salga más cerca de ellos. El handicap es un factor muy importante. Y ahora la carrera se presenta bastante pareja en cuanto a que Winton, Stace Dorette y Sindabat, sus enemigos, lucen con el mismo peso, o con el peso bastante cercano al que va a llevar la mantel. ¿Cuál es tu opinión en torno a los enemigos de este caballo? Bueno, ahorita yo creo que es una carrera que va a ser muy bonita. Una carrera que los caballos son bastante parejos. El peso es un favor para mí. A Winton, a Stace Dorette le suben un kilo. A Sindabat corre el peso igual que conmigo. Claro está, cada caballo tiene su manera de correr. Winton correrá intermedio, este Dorette y Sindabat con los punteros y el mío de rematada. Hay que ver cómo se presenta la carrera. Creo que los cuatro tienen gran chance. Cada caballo tiene su chance. Sindabat viene a ganar en una manera formidable. Este Dorette siempre está enredado. Winton es el gran caballo que venía a ganar siete consecutivas. Y mi caballo que es el que está transformado. Yo creo que la carrera es bastante, bastante pareja. ¿Por qué vimos a Mante el correr bastante lejos en su última carrera? Bueno, acuérdate que yo te dije que esta carrera sobre todo era una preparatoria para el presidente de la República. Eso le dije a su gineque parra. Claro, el caballo iba con 60 kilos. Eso es algo, un hándic en contra diría yo. Pero el caballo que era más lejos yo creo que fue por el peso. Y que se consintió algo en realidad. Ahora creo que vamos a salir a correr un poco más cerca. O intermedio, tal vez. Vamos a tratar de colocar un poco más cerca la última vez. Pero no tampoco tan cerca porque son 2.400. Y el caballo tiene que tener más fuella en su remate. Tiene que tener, este, al caballo correr más cómodo va a tener más remate el caballo al correrlo más cómodo. Entonces, esa es la idea ahorita. ¿Qué plan tiene con el caballo después del clásico presidente de la República? Bueno, tú sabes que sus dueños han hablado de que el caballo sigue ganando y llevarlo a los rumos por carreras internacionales. Yo creo que eso es un futuro bastante lejano. Yo primero quiero ganarles esta carrera y tratar de ganar la mayor de carreras que pueda con el ejemplar en programación clásica. Después veremos qué prueba podríamos nosotros inventar, diría yo, porque sería un invento. Aunque hay una gran calidad de sacarlo al exterior. Pero tendríamos que primero ganarles estos caballos y que primero, sobre todo, ganar este clásico. Hay que demostrar que el caballo puede derrotar estos lotes aquí. Muchas gracias a Carlitos Morales por su valiosa información acerca del campeón Mantel y sus aspiraciones con este ejemplar en los clásicos venideros y, por supuesto, hoy en el clásico presidente de la República. Y con la estampa de este bello Saino Mantel le damos el pase a nuestros colegas desde los estudios.